Es importante que estén al pendiente y aporten sus ideas, no solamente nos escriban por Facebook, Inbox, correos, etcétera, sino asistan a los foros, debatan los temas que son muy importantes para nosotros porque ahí estaremos debatiendo las mejores propuestas de seguridad para el municipio de Chihuahua, las mejores propuestas en materia ecológica, en materia de desarrollo y urbano, en materia de preservación precisamente del medio ambiente, estaremos discutiendo también todo el tema del desarrollo económico de nuestra ciudad, estaremos debatiendo el tema del desarrollo humano y social de nuestro municipio, es decir, todos los temas de interés para las y los ciudadanos, el mejor de los momentos para expresarlo es ahorita en esta elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, que además de incluir estas propuestas que vierta la sociedad civil organizada, la academia, el sector productivo, también debo decirles vamos un poco avanzados porque recordarán que en campaña presentamos un documento que se llamó Plan de Acciones por un Mejor Futuro, el cual está contenido, estará contenido por supuesto en este Plan Municipal de Desarrollo porque fue la visión de un servidor durante la campaña de cómo podríamos lograr ser el municipio más competitivo de México.